Vamos a desarmar una BlackBerry Ball 9900 Ya le cambiaron la carcasa Aquí viene la tapa donde dan dos tornillos que tiene una adhesivo Aquí tenia un tornillo diferente a este de aca Eso es un pequeño error del técnico que lo destapo antes A esta blaberry no le funciona el teclado, unas teclas de aca no le están funcionando La pinza, la pinza, la pinza Listo, metemos la pinza por aca, suavecito Esta esta mas facil de saber porque ya la habían destapado antes Entonces es mas facil destaparla, tienen que tener cuidado con el FLESH Que va aca en tricot La Bíblia, prende esta luz La Bíblia, prende esta luz A esta blaberry no le están funcionando unas teclas La 4, el 5 7, 8 Este FLESH es nuevo, lo cambiaron Pero, aquí la cámara no me enfoca bien el conector La cámara no alcanza a enfocar Aquí en este conector No, no alcanza a anotarse ya Falta un pincito De los que reciben a este conector Entonces por eso el teclado no esta funcionando como es Le hace falta un pin que haga contacto Este conector se puede cambiar Pero es dificil para conseguir el repuesto Aca el pincito, lo mire bien con la lupa Esta a dos lados Posiblemente, posiblemente lo pueda reparar Con una agujita Pero esta dificil El pin no se alcanza a reventar del todo Esta doblado A ver si lo logro aquí Desdoblar Esta agujita Esta muy dificil Ya bueno, por ahí la cámara no alcanza a enfocar Que es lo que estoy haciendo Pero ya se imaginarán Ahí si quedo bien Aquí ya cuadre El pin Yo enfoco la cámara Ahí no se alcanza a notar bien Un pincito De los que reciben aca Se había doblado Hacia abajo Ahí se desdoblo Entonces ya Tiene que funcionar bien el teclado Se le iban las luces Y unas teclas Recuerden La VOL 9900 La VOL 9900 La Vola La VOL 9900 La Vola Gracias.